La guerra sucia fue una constante en la campaña de Mara Lezama, virtual presidente de Benito Juárez, pero en su corazón afirma no hay sentir resentimiento ni en su vocabulario existe la palabra venganza. Pese al dolor que le causó, reconoce que sus adversarios políticos le han llamado para felicitarla, excepto una, Niurka Sáliva, que por cierto quedó en último lugar y no ha dado declaración alguna. Como parte del anecdotario, rememora que en una página del periódico local pusieron un anuncio de regalo perrita con su número personal y otro más donde ofrecía trabajo con sueldo de 50 mil pesos, por lo que su celular no dejaba de sonar. Pero todo ha quedado atrás, porque a partir del 1 de octubre todos los regidores tendrán que trabajar y dar resultados. Mara Lezama afirma aceptará colaboraciones, mas no indicaciones. Por el momento tiene tres nombres para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez, porque hay que combatir la inseguridad que existe en Cancún.